Para saber lo que piensas, para saber lo que piensas Cuando estás lejos de mi, cuando estás lejos de mi En Bolívar Carnaval Esto es la tradición de nuestro barrio, de nuestro sector En donde organizamos los toros Como sería el gran concurso de lazo, el rodeo Y también la gran corrida taurina Entonces hoy empieza con la llegada del ganado para mañana el rodeo Así es que nos vinimos aquí al encuentro Por este momento no encontramos montado Pero el día de mañana sí estaría montado Así es que amigos, siguen viendo este querido y bello video Entonces aquí nos vamos a ir al encuentro De donde viene el ganado El ganado viene desde esos páramos de Cotopaxi Hacia los páramos de Tungurau Así es que ahorita nos encontramos aquí En los páramos de Yangawa Entonces nos vamos al encuentro caminando Nos vamos por acá por este páramo A dar tope como ya están bajando los montados Con el ganado ya están bajando amigos Así es que sigan viendo este querido y bello video Sin nada más que decir, sigan viendo Bueno amigos, miren ya nos estamos dirigiendo Como les dije al encuentro del ganado A ver si queridos veis páramos de aquí Nos encontramos con un alambrado Es un esqueleto de un ganado Muestra Es un esqueleto de un ganado Bravo, que ya muestra Nos encontramos con un alambre Tenemos que poner el alambre Y continuar hasta donde que nos encuentren ellos De bajada amigos No es que me puse el poncho porque estaba un poquito de frío Y también creo que va a llover No sé, algo así está como que va a llover Ojalá no llueva Pero vamos, continuamos Bueno amigos Después de una larga caminata Hemos logrado llegar aquí al punto Al lugar donde están bajando el ganado Ayer quedé rico para acá para mostrarles Por donde están bajando los montados El ganado está aquí ahí Por ahí ya vienen los demás montados Buenas tardes Ahí está el ganado amigos Aquí para el gran concurso de lazo Amigos, ahí viene el ganado Bravo amigos Por ahí también viene No sé si pueden ver al fondo Viene el caballito Bayo El caballito Bayo y el resto de ganado Y muchos montados Acompañantes que están bajando aquí Miren amigos Ahí está el ganado Pero creo que han de venir Como 40 cabezas de ganado Por ahí vienen los montados Los que están ayudando a bajar Todo este ganado Todo este ganado para el gran concurso de lazo Ahí están los compañeros Ahí están amigos Estamos aquí con la tríada de ganado Ahí está el ganado Ahí está el ganado También mi padre También mi padre En la bajada y en la regada del ganado Hacia el sector del evento Que es Yangau a Río Pastaza Donde se va a realizar El gran concurso de lazo mañana Amigos Así es que Vamos a ir a miembros Este ganado Este ganado viene desde el video Ahorita nos encontramos Todavía bajando por el capo Los páramos De Yangau Como les dije Este ganado viene desde Altos páramos Desde la provincia de Cotopax Este ganado viene desde el video Nosotros también estamos ayudando a viajar Aparte ojalá no nos siga a topear Pero vamos ahí Correremos como nosotros Este ganado viene desde el video La cantera para... ...de aquí a donde queramos daría una cantera, donde ya podemos llevar a cajar. Aquí, como puede ser, ya van ya... ...y van a buscar a la cantera. Pero.... ¡Estoy bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Con hambre! muchas gracias estoy comiendo muchas gracias regresando a nuestra provincia muchas gracias agrote es hermanos muchas gracias con mis animales No hay vida animal, pero con nuestro futuro, de nuestra organización Río Pastaza, tenemos... ¡Que viva Río Pastaza! Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes de ahí, aquí está mi tía, sirviendo una... ¡A dólar el plato, por favor! A dólar el plato, dice aquí. Los personajes que donaron el ganado para el gran concurso de la esta mañana, que se estará realizando... Los que están colaborando con Aves Rosely. Último año, por favor. Último año, dice que nos está colaborando. Aquí están brindando para todos ellos, los que bajaron el ganado, aquí dando un pequeño refrigerio ahí. Ahí está el niño Emanuelito, también el ganado que está en el descanso, ahorita el ganado ya para poder... Dirigirnos hacia el lugar. Ahí está el niño Emanuel, ahí está. Ahí está el niñoito, amigos. Ahí están los demás montados, aquí nos están acompañando. Una, dos, tres. Bueno, amigos, aquí seguimos con la reada de ganado, ahí ya vienen por ahí el ganado, ya acercándonos. Estamos acercando ya a la cancha. Ahí está el ganado, ahorita ya bajando acá en el camino por la vía principal de acá del sector Tiangaua. Río Pastaza, amigos, ahí viene el ganado. Ahí vienen los demás acompañantes y todo eso. Ahí viene el ganadito, amigos. Miren, amigos, ahorita aquí acabamos de llegar ya con la ganadería. Aquí a la cancha, el lugar. Aquí a la cancha del sector Tiangaua. Río Pastaza, amigos. Aquí están, amigos, ya llegando aquí al lugar del evento que se va a realizar el día de mañana, amigos. Aquí llega la ganadería. Aquí está ya la cancha. Ahí están los demás acompañantes. Los demás. Aquí está la cancha de donde se va a realizar el día de mañana el evento, amigos. Se va a realizar el evento el día de mañana. Ahí es la puerta donde están ingresando el ganado. La ingresada del ganado hacia esta hermosa cancha que se va a realizar mañana el gran concurso de lazo, amigos, de esta hermosa cancha. Por ahí es donde están ingresando el ganado bravo ya hacia la cancha. Ahí está, amigos, acabó de llegar el ganado a la cancha, al sector Tiangaua, Río Pastaza. Ahí está, amigos. Ahí está, amigos, ya el ganadito y acabo de llegar aquí al lugar. Aquí a la cancha, amigos. Ahí está ahí a la tarima. Todo listo para el día de mañana, amigos. Mañana que se van a realizar el gran concurso de lazo, amigos. Así es que nosotros también estaremos ahí presentes concursándonos en el gran evento. Ahí están, amigos, sacando la veta a una vaca que está en vetada, amigos. Está con la veta, amigos. Van a sacar. Está con el dios mazabal. Ahí están, amigos. Aquí están los muchachos, los jóvenes que acompañaron en esta tarde, amigos. Ahí están. Las personitas que nos acompañaron a bajar el ganado desde los altos páramos de Cotopaxi hacia la cancha Río Pastaza, donde se realizará el evento el día de mañana. Ahí están intentando tumbar a la vaca para sacar la veta, amigos. Para sacar la veta a la vaca. Ahí están tumbando a la vaca para sacar la veta. Así es como tumban al animalito. Van a sacar las vetas y dejar libre hasta el día de mañana. Ahí están los acompañantes. Ya está incluso la tarima listo para mañana. Gran evento, gran baile. Habrá diferentes artistas del día de mañana, amigos. Miren, amigos, ahí están. Ahí está, amigos. Ya acabaron de sacar las vetas. A la vaquita, amigos. Ahí está liberado. Ahí está liberado, amigos. Aquí también mi hermano. Y también lo que han traído del páramo, los conejitos del páramo, amigos. Ahí están. Los conejitos del páramo. En el camino han cogido los conejitos del páramo, amigos. Buenas tardes aquí con mis compañeros de los chagras. Comentos de Río Pastaza aquí haciendo un poco de postizo del vicio del chagra. Llegando con la ganadería de la provincia de Cotupaxi. ¿Quién se habla? Rubén Mazabanda aquí con mis panas. Aquí están mis hermanos. Arias del piloto. Gracias, saludos. Ya ahorita ya aquí estamos en la cancha ya contentos de poder llegar ya con el ganado aquí a la cancha. Bueno, amigos, así es que ya, como les dije, esta aventura de la real de ganado. Aquí no sé, ya está el ganado en la cancha. Así es que ya está listo para el día de mañana. Así es que no faltes, les esperamos el día de mañana. Para saber lo que piensas, para saber lo que piensas, cuando estás lejos de mí, cuando estás lejos de mí, en Bolívar Carnaval.